Que bueno esta Welcome back to Rahatook Cheguense este videito que bueno esta Como el beati nos metaco Hasta el final a la Para coger el primer lugar Espero que se lo disfruten Peace No es para que ese tipo Lo hubiese tumbado Habido uno B**** Este tipo apagamos el teléfono Eh? Me voy a ir online ahora A ver que voy a dar Todalmente me saca Que yo y la reconozco Ok Rafa No me llamo Deja el circo 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 No se Deja el circo Uff Aquí tenemos aquí Para hacer lo que queramos Pero ahí vamos con luz fácil Ahí el Dubo caí La ultima vez que caí en Dubo ahí Gané Y fue con el Javi Y fue la primera vez que ganaba Eso No 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 Mira, dejate una plaquita de arriba Papá, que ya hay una cajita sin abrir Yo tengo 8 Tengo 8 placas Vamos a movernos Vamos a hacer otro Vamos, vamos para allá Allá, mira No nos alcanza para el lootie, ¿no? Mira lo que hay aquí ¿No te cuadra eso? No, sí, tengo una KM ¿Y esto te cuadra más? Es un granelonche Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me tiraron el paso Pero no estoy seguro de dónde fue Vamos para el cajado ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde quiere ir super? ¿Para el cajado? ¿Para el cajado se fue el lootie o? Claro, sí No, no, no Yo pensé que había tenido 8 min Y luego lo regalme Vamos para ver No, no, no No, no Ya, tan rápido Paso, buen Ahora es que tenemos para Loury Ahora, cogemos un trofe y nos montamos acá No tengo ningún... ¿No se ha ido de venta atrás, no? Sí, sí, la de nosotros No tengo ni granada ¿Quieres un ageto en roja cerca? Nice Me están cazando, va a ser, y están cerquita ¿Qué hacemos? ¿Para el techo? ¿O para la esquina donde te metiste tú? ¿Para arriba por aquí, mira? Voy ¿Cómo estás, chum? Vienen, vienen cruzando la calle principal ¿Cómo estás, chum? Porque acabo de disparar Miren, vienen por... Miren, 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 ahí me ha caído, miren No la sucio, sino Yo estoy arriba en el techo ¿Cómo tú subiste a derribar? ¿Por el lado? Pinga, este control te pinga, cero ya me vieron ya si los mackay están marcando de hecho si acero también mío aquí están están acabados me voy a hacer 2 bajando lo que me metieron fue me quempino cajeron uno ahí con el helicóptero en el techo no 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 te dije, que era exacto Están abriendo cajas aquí Eres el drone Eres el drone Eres el drone Eres el drone free aquí No, está gratis ahí, a serio Sí, pero con el dinero Oh, hay dos, no, 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 no Estos tipos ahí lo han logrado Lo están cogiendo ahora mismo El otro está adentro, el otro está adentro No ha salido, él está metido ahí adentro Termina, termina ese, termina este Termina ese, terminado Ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido Está corriendo para acá Por atrás tuyo, por atrás tuyo Ahí Sin plaga Listo Ya coge fantasmation A huevos Mira, 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 mira lo que tenían esa gente Mira para eso Y eso trazan con un ancha No sé hacer Me quedo con ella, o cojo otra cosa Fíjate, o vi un chalequito por ahí, o tú lo cogiste No, yo tengo uno, pero yo no cogí ninguno Ok Comprar UAP o algo, eh Vamos a empezar a partir Tienes que cuelos Mira esas que buenas están Espérate, voy a coger Deja a ver No estamos en el ciclo Vamos a partir UAP y vamos a partir Tienes que cuelos Tienes que cuelos rivales Que ya los dos, ya Nos partieron ya el cuero Ah, yo creo que no Yo no me he muerto No, a serio Yo soy el único Hasta vivo Se corrió No me quedé Sí, a serio Yo soy un rapa Qué inteligente No, a serio Es que me estaban cazando los rebounts Y eso ahí Ven, ven, ven Acá, ven Ahí, ahí Espérate Te voy a comprar el South Revive Espérate Deja que pase ese helicóptero Me pareció la que Ah, no, no Vamos a dar una caja Oh, fuck No, no, no No viene nada No viene nada No compré South Revive Comprate UAP Comprate dos No recojo No, vean Nada más me dio para uno Dame tu dinero Yo compro uno Acá No, no te voy a alcanzar 100 pesos Tígalo aquí Ahí se ve como Está allá Súper, súper, súper Súper, súper Súper, súper Súper, súper Hay una Un Una lupa Podemos hacer Sí, sí, la lupita Mira, aquí Aquí está, aquí está Vale, 500 dólares Espérate, espérate Déjame acudir esto Aquí mismo Ahí va al lado Para el station Quieres tirar de ese Para saber si estamos Frío No, papo, ya En este círculo Ya todo el mundo Tiene ya Dos más de la talla Claro, serio Ya veo gente En la montaña Son los únicos Como pinga Campero Que no lo tienen Y unos en el aeropuerto Aquí hay que jugar Fino O sea, hay que jugar Unido Porque no Ya veo, veo Que están tirando Fotos Hey, lo oíte Mira, saben que estamos Aquí Mira, aquí está El sacho El sacho Va a ser ¿Ya le quito? Sí Ahora voy a buscar Yo Hasta allá Tengo para otro Necesitamos Buscar Unas formas Muy buenas Qué mala posición Qué mala posición Sí, allá arriba Hay un túnel, ¿no? Debo jugar Aquí hay gente Puedes meter El mejor Snipe pass Tira el UAB ¿Qué es el BMIO? ¿Qué es el BMIO? Yo tengo Otro Hay que seguir La línea El tren No Mira Mira Tenemos gente Atrás Mira Mira La gente Atrás También Mira Sí, sí Espérate Espérate Entendemos Para adelante No sé Hacer Es que si Nos ven Esa gente Atrás Subiendo Nos van A partir La Hacer Ellos van A salir Para Ahora Yo Pienso Que Deberíamos Explotar A esta Gente Primero A hacer Ya Vienen Para Deja Que cruzo Mira Los Mira Están Acer Regresa Para Aca Espérate 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 Que este Viene Para Aca Mira Mira Tu izquierda Mira Tua izquierda Mira Tua izquierda Ya Ya Lo veo Ya Lo veo Voy Por Pahá Por Pahá Me retiro Te Que No Me dio Guay Ah Porque Tiene Eso Rigo Ahí Ya Mira Más Más Caras Hay Vamos Comprar Otros Yo El este tipo de arriba lo quiero partir ahora lo partimos, dame tu dinero, apuro te ven suelta, suelta, voy a buscar otro, ve para allá para bajar el puente espérate, 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 yo tengo un buen M16 para partirlo, espérame, espérame, déjame coger el otro UEP y voy para allá, déjalo ahí, déjalo ahí, ahora vamos para allá, le voy a seguir poniendo los pins, el live, ya vamos para allá, para saber dónde está ya te caigo ya Tengo otro UEP ¿Quién está comprando una pila de UEP? Hay alguien que tiene tremendo dinero, eh Ve a los ahí subiendo, Rafa Sí, ya los vi, 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 ya los vi Sí, sí, seguro, seguro, no, claro que no Lo que hace falta cuando no jueguen, ven para acá, para atrás los ápoles Porque ya no están en el mapa Se habrán puesto, que carajo, se habrán muestro Pero si ahora mismo salieron Dale suave, Bili, dale suave Aquí adelante, aquí adelante, adelante en mí, adelante en mí Marca, marca, marca Aquí hay uno, aquí hay uno, y el otro está aquí Mira, vamos a empezar Listo, listo Me avisa, uno, dos Dos, tres Cuidado, otro a la izquierda Te lo echate Sí, sí Listo Vos poneme plaga Hay que pescarla, el que está de arriba Recarga Ya tú está acá Plaga Máscara Tengo Hay que jugarla con el tipo de arriba Ahora mismo tenemos una buena posición Mira, acá hay sniper, si tú querías sniper ¿Cuál es el tipo de arriba que tú dices? Allá arriba hay un tipo ¿Allá arriba en la loma es esa? Allá arriba, sí Arriba de la loma hay un tipo Aquí, mira Aquí está el tipo ¿Podemos puchar para acá? Sí Sí, pero vamos a tener que subir por arriba Bueno Juegala, eh Este tipo anda por ahí Es que yo no lo voy a hacer, eh ¿Vienen? Sí Voy a partirlo Risa Espérate Espérate Sin plaga Muerto Está cayendo otro, el amigo está cayendo Sin plaga Alguien más le estaba disparando ahí, oíte Lo que no he visto de dónde Yo creo que es por ¿Qué? ¿Para el túnel? ¿Entró para el túnel? No, 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 no Que así vamos para el túnel Vamos a ver, vamos a ver para dónde van a cerrar el sitio No me gusta esta posición aquí, hacer Estamos en alta Esto es muy buena posición Estamos en los altos Sí, a serio Pero si vienen por la derecha Por la izquierda Un sniper Sí, pero un sniper aquí Me puede partir fácil, a serio Miren, en el techo del aeropuerto Mira Y anda Y yo no cogí la sniper No, yo no de usted está bien Yo estoy jodido Pero ven para acá, serio No te muevas, no te muevas, amor Ve, solo que no muevo Ajá, hay que esperar a ver el próximo Voy a ver qué volado Bien, también No, no va a relentar este Tranquilo Tranquilo, no Tranquilo No hace falta Vale, que siento que vamos a ganar Bueno, en serio Todavía no me ha dado Todavía el nerviosismo Todavía Cuando me vente Oh Quedan 23 gente a cero Catorce equipos todavía Mira Mira, en la torre esta Hay gente ¿Ya ves el que va? ¿Para dónde va? No, mira cuánto he logrado El de nosotros Hay dos cajitas nomás Yo digo que deberíamos movernos Es el tipo ese que le rompiste la placa Sí, sí Sí, pero no Yo no creo que vaya a puchar eso Creo que tenemos buena posición Hay que moverse, Biting Sí Sí, sí, estamos bien Hay gente Hay gente Hay gente en aquellas No me deja marcarlo, pero Tenemos máscara En aquellas casas Mira, tú ves donde está el lograo Las que están atrás del lograo Para allá Tenemos máscara, no, Biting Que a la hora de bajarse Mira, están a cero No puedo marcarlo No hay trabajo ¿Quién a cero? Mira Ya lo veo Tiene el sniper Lo que partiera es aquí Biting Biting Tenemos mala posición Biting Vamos a Cere Estamos bien Cera Ven ponte para acá Biting Si nos meten un sniper Cere ¿Para qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ir? Hay que moverse para arriba de esas casas Donde están esa gente Bueno, vamos quedando aquí a esperar el otro círculo ¿Ya? Lo que digo yo Esperamos el otro círculo Y que empezamos a rotar ¿Quién a 19? ¿Quién a 19? ¿Y ahora podemos subir aquí en el aire? ¿No podemos subir? No podemos subir Vamos a hacer No hay nadie Por aquí que vienen Yo solo sé que en estas casas hay gente Ok, ahí vamos a traerles Y en la torre del aeropuerto hay gente Y en el techo del aeropuerto hay gente Estamos muy buenos Aquí estamos bien adentro Yo creo que estamos bien Yo creo que aquí no me va a hacer nada Ay, por ahí te disparo Esa es la izquierda, motherfucker Esa es la izquierda No, 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 la izquierda Deja que se arrepene ahí Puti, me da tremenda pesta podrido ¿Qué cosa es eso? La comida podrida Todavía queda 14 equipos No, no, ni un cambie de gente No, 14 gente, 8 equipo Ajá, 14 gente, 8 equipo Deja los arriba, mi Deja los arriba, mi Deja los arriba, mi Deja los ahí, mi En el aeropuerto, no? Si, ahí arriba Ahí está el equipo, mi Los dos No, seré Venga, esos son los que tienen la mejor posición No, ellos tienen que tirar ¿No? Mira, mira aquí a la derecha, mira Marca Déjalo, déjalo hay que moverse de vídeo vamos 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 a rotar para la derecha como que río para atrás de la pareja aquí a la derecha mía chinga me mató completo pinga lo sabía good luck g tienes un bar de techo me puedes comprar arriba ya arriba el puente arriba el puente ahí adelante tía a la derecha tienes uno aprieta círculo nomás que te reviva ahí ahí en el puente es arriba tienes una cajita blanca no solo tírala para que la tengas para que tengas 8 atrás atrás de ti yo creo que no hay nadie pero si tranquilo déjame ver me va a partir me va a partir es tipo con sniper y esa mierda ahí en el puente mero ponte atrás, ponte atrás todavía quedan dos equipos cuatro equipos quedan de la derecha compra mor ah no no tienes dinero jajajaja paradés esta vez no ya tranquilo bebé adés 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 Placa Placa El único lado por donde pueden subirle es por delante A no ser que el gas se mueva para atrás, ¿no? Quedan dos equipos A tu derecha abajo hay uno Esa es Quedan dos Ya, nosotros Bueno, con eso concluye el video Espero les haya gustado Dejen su like, su comentario Compartan Peace